Bueno, estamos acá en lo que es la laguna de Rocha, del lado del mar. Tenemos una ballena jorobada, bastante adulta. Está varada en la orilla. Lo que no se sabe es que si salió a morir o simplemente está desnorteada. Pero por lo que podemos ver acá, que varias personas pudieron sacarla de vuelta, digamos, hacia el mar. Ella volvió, eso quiere decir que está desnorteada. Lo que no sabemos es que si realmente ella quiere salir a morir o no. Pero bueno, es una situación bastante complicada, ¿no? Y bueno, se verá en las próximas horas a ver qué pasa. Si logra agarrar rumbo hacia el mar o, bueno, quedará por acá, por la costa nomás. Mucha gente trabajando, todas las instituciones. Y sí, se puede decir que sí. Igual tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Porque tampoco tenemos los recursos necesarios por parte del municipio, por ejemplo. No contamos con ningún recurso para poder asistirla. Y por parte de prefectura realmente no lo sé tampoco. Pero es muy difícil. Si es muy difícil esta situación es bastante complicada, más que es algo natural, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes.